El Cerroplast es una empresa italiana que lleva 40 años produciendo plásticos agrícolas en Italia y hace 8 años armamos una filial aquí en Chile que se dedica a la producción en Italia y la instalación de plásticos aquí en Chile. Los primeros plásticos que se trajeron a Chile han ido evolucionando en base a los requerimientos y las exigencias que hay particularmente acá. Gracias a eso, hoy día, después de 9 años de experiencia, tenemos 3 tipos de plásticos que se van ajustando dependiendo del objetivo de cada cobertura. Además del avance en tecnología, de los accesorios y de los distintos modelos de policilenos que trabajamos, hace 5 años sumamos el accesorio de centrales galvanizados, buscando entregar mayor resistencia y firmeza a las estructuras. Nosotros recibimos los contenedores que vienen desde Italia, chequeamos la descarga que vengan los cuarteles que el productor requiere. En base a eso armamos el proceso de packing en donde se contratan las personas óptimas que hagan esta labor, ya que ayudan a contribuir y dan una gran importancia al proceso y el compromiso que tenemos nosotros como Cerroplás con nuestros productores. Estos diseños son nuevos, la gracia es que son sistemas semirretráctiles. Están compuestos por dos aguas en vez de una pura lámina y lo que permite es que a final de temporada uno puede guardar el plástico en la cumbre y volver a abrir y cubrir el frutal cuando uno quiera. Y de esa forma, dado que se permite poder administrar fácil la cobertura, uno puede lograr ir diferenciando fechas de cosecha con los distintos cuarteles. El crecimiento del uso de esta tecnología ha aumentado fuertemente y consistente a lo largo de los años. Desde los primeros proyectos en el 2011 a la fecha, contamos ya con más de 1.700 hectáreas cubiertas entre los distintos frutales. Hemos iniciado un trabajo conjunto entre Cerroplás y Cobrinsen, dos compañías que comparten la misma visión respecto a los desafíos que enfrenta la producción de fruta en el sur de Chile. Estamos muy contentos de poder proveer a nuestros clientes y cooperados de la mejor tecnología de cubierta de puertos, especialmente para arándanos y para cerezos, de tal manera de poder prever los problemas climáticos que afectan la calidad y producción de la fruta. Bueno, a partir de esta temporada hemos establecido una alianza técnico-comercial con Cobrinsen. Ellos aportan el conocimiento del sector de la zona y nosotros aportaremos nuestro conocimiento en lo que es cobertura y los beneficios que pueda tener para cada producto. Tenemos instalado una hectárea de techo o carpa desde hace cuatro años, con lo cual hemos sorteado o hemos salvado de los efectos negativos de condiciones climáticas adversas en cosecha. Con estos techos hemos obtenido un 20% de mayor rendimiento y hemos garantizado sobre todo la cosecha con lluvia. Y en Berri en general es una gran ventaja poder cosechar en el tiempo y en el momento oportuno. Hay que preferir Cerroplast porque Cerroplast es una empresa europea con 40 años de experiencia cuyos socios son productores igual que nosotros. Nosotros nos definimos como una empresa que da un servicio más allá de solo entregar un producto. Cerroplast es un recibirá un musted y no por qué lado. Cerroplast es un servicio más allá de cualquier tipo. Cerroplast con Constantino Cerroplast es un masked algun thin,